Soy también Kultri, integrante de la Selección Argentina de Salomento Deportivo. Tuve una participación en el Mundial de Australia en Gold Coast, que se realizó el 20 de agosto hasta el 9 de septiembre. La verdad que, bueno, mi participación fue una participación muy buena, con resultados muy positivos individualmente y también en equipo. La verdad que es una experiencia única y inolvidable el poder estar ahí contra los mejores del mundo. La verdad que te sorprende muchísimo el nivel que hay en todo el mundo y lo mucho que va creciendo la Argentina también, ya que en el Ranking Mundial nos quedamos en la posición 21. Fueron resultados muy positivos, ya que en el anterior Mundial habíamos quedado cuatro puestos más abajo. Yo participé en las disciplinas indoor, que son las de pileta, y las disciplinas outdoor, que son en aguas abiertas, en este caso fueron en el mar, realizando toda la parte de natación. La experiencia, la verdad que Australia es un mundo aparte, es la cuna del salvamento y poder haber estado ahí representando a la Argentina, me llena de orgullo, me llena el alma y me llena como atleta y como persona.